Por ejemplo, en mi pueblo ya no siembren de su maíz, no lo siembren. Allá puro maíz peor, lo que decimos nosotros, puro maíz que va a la tierra, como dice la tierra de allá. Este maicito no lo conozco, allá ni le pica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maíz, bueno aquí lo conocíamos por delgado o pepitillo, hoy ya no lo hay, porque se rendía menos, no más que la masa, la tortilla salía más mejor. Las tortillerías, les llevan maíz, importado, más barato. Pues sí, lo que a otras naciones no les gusta, es la pastura, se lo traen a los mexicanos. El bílico no tiene buen sabor, y este sí, les gusta, bueno nos gusta, porque está dulcecito. Pues también ahorita ya se está mezclando ya las semillas que no son criollas, ya son semillas que son incosteables, no hay como las semillas que son pues del país, y se extraen, y hollitas pues, van a traer con maíz y con jol y todo eso, eso es lo que va a ser. El capitalismo se va a aprovechar de nosotros, porque ya semillas criollas, ya no las va a ver con el tiempo. No va a tardar, yo creo, alrededor de dos o tres años, se acaban las semillas que fueron entonces totalmente mexicanas. Como el maíz, era más sabroso y todo, pero, bueno, ya no, la semilla ya es, bueno, es extranjera, bueno. Pero demuestra, no toda la gente hace conciencia. El capitalismo se va a aprovechar de nosotros, porque ya se va a volver con la córnea. Tiene una celda de las semillas que se va a aprovechar de nosotros, porque ya se va a aprovechar de nosotros. Puedo hacer eso, por ver, porque ya se va a aprovechar de nosotros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?